No sé si es paranoia, lo que siento simplemente es miedo De este frío y eterno enero, estoy seguro traerá algo más Me dices que no quieres nada más, que ya acabó este juego Que ya no estás enamorada, la culpa es mía, yo lo sé Que aquel fuego que había se extinguía cada día, nada venía bien Hace un tiempo lo sentías, que te dejé tranquila para que ande bien tu día Ay, vida mía, no sé qué tan mal hice mi trabajo en amarte Quizá no te alcanzó, eso es más que evidente Lo único que sé es que es inevitable intentar recuperarte Amor, 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 si tan solo me hubieras escuchado Tal vez te habrías ilusionado, o en el mejor caso me hubieras amado En cambio tú solo me ignoras, ni siquiera una llamada llega Me tienes en completa espera, acaso ya no tienes corazón Sé que alguna vez me amó, sé que alguna vez me amó Sé bien no tengo la capacidad de alterar el tiempo Y hacerlo bien desde el primer momento, así estarías todavía conmigo Que aquel fuego que había se extinguía cada día, nada venía bien Hace un tiempo lo sentías, que te dejé tranquila para que ande bien tu día Ay, vida mía, no sé qué tan mal hice mi trabajo en amarte Quizá no te alcanzó, eso es más que evidente Lo único que sé es que es inevitable intentar recuperarte Amor, 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 si tan solo me hubieras escuchado Tal vez te habrías ilusionado, o en el mejor caso me hubieras amado En cambio tú solo me ignoras, ni siquiera una llamada llega Me tienes en completa espera, acaso ya no tienes corazón Amor, 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 si tan solo me hubieras escuchado Amor, 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 si tan solo me hubieras escuchado Tal vez te habrías ilusionado, o en el mejor caso me hubieras amado En cambio tú solo me ignoras, ni siquiera una llamada llega Me tienes en completa espera, acaso ya no tienes corazón Amor, amor, si tan solo me hubieras escuchado Tal vez te habrías ilusionado, o en el mejor caso me hubieras amado En cambio tú solo me ignoras, ni siquiera una llamada llega La tienes en completa espera, acaso ya no tienes corazón Sé que alguna vez me hubieras amado Sé que alguna vez me hubieras amado